¡Hola! ¿Qué tal? Hoy voy a probar Doorways, un juego con soporte nativo para el Oculus Rift, de miedo. Y bueno, voy a hacer un experimento ya que voy a jugar una fase a la que nunca he jugado. O sea, no lo conozco. Voy a ver cómo son mis reacciones. Yo creo que no soy de estos típicos cobardicas que chillan por internet. Espero que la cosa siga así. Y sí, me voy a poner auriculares, que siempre me decís que hago trampas con los juegos de miedo. Esta vez lo voy a vivir igual que vosotros. Deseadme suerte. ¡Uuuh! Bueno, ¿cómo empieza Doorways? La verdad es que con auriculares es otra cosa. Vamos allá. Este juego tiene una de las mejores implementaciones del Oculus Rift actualmente. Todo se configura desde dentro, en las opciones. Aquí activamos el modo Oculus Rift. Tenemos opciones activar y desactivar el efecto ruido, que está tan de moda ahora, gracias a las consolas. Ahora tiene gracia jugar así con un ruido de vídeo que suena a grabación vieja. Yo lo veo horrible. En el Oculus Rift mucho más, así que lo desactivo. Efecto profundidad lo dejamos activado. Efecto viñeta lo quitamos porque lo que hace es que reduce un poco la emborrón a los alrededores del Oculus Rift y no queda bien. Y bueno, vamos allá. Sigo la partida donde la dejé. A ver qué nos encontramos. El Auditorio. El Auditorio. Muy buena, muy buena la sensación de profundidad, como siempre. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Aquí hay una palanquita. A ver si me acuerdo de las teclas. Este era el salto. Agacharse. Y usar los objetos. Vale. Aquí faltar. Cómo no. Nos falta alguna pieza. Por aquí no era. Venga, otra vez. A ver qué me ha hecho. Claro. Es muy oscuro este juego, ¿eh? Ahora hay que irse por aquí. Aquí hay algo. Vale. Está muy bien hecho el inventario, por cierto. Lo tenemos aquí. Y aparece delante de nosotros todo. Parece que podamos tocarlo. La letra se ve, se lee bien, se nota que lo han probado bien con la baja resolución del Oculus Rift. Tiene el tamaño justo. Bueno, vamos a poner la pieza aquí. Y esto se sacaba así. Y esto se sacaba así. Vale. Ahora sí. ¿Quién dijo a mí, de verdad? Vale, vale, vale. No ha sido nada. ¿Qué ambientación tiene este juego? Vale. Soy de los que le gusta explorar cada rincón, aunque en juegos como este casi más vale seguir aquello de caro la y ve hacia la luz. un pasillo por aquí, otro por acá bueno, vamos a empezar por este lado aunque aquí no llegamos muy lejos creo que el salto no a ver qué hay por aquí por aquí se puede subir vale, esto que es necesitamos una llave que supongo que estará por aquí pues por aquí no voy a ningún lado así que igual tenemos que hacer algo en otra sala pues solo nos queda un sitio que era por aquí a la derecha no sé por qué me da más rollo pisar esto la personalidad de la escultor es muy compleja esta tiene diversas capas cada una envolviendo a la siguiente para descubrirlas uno tiene que ganarse la confianza de la persona o saber qué mecanismos íntimos accionar la entrada a sus aposentos estaba cerrada aunque ya me lo esperaba no dejaría entrar a cualquiera al refugio de sus pensamientos y recuerdos más secretos la respuesta estaba escondida en algún otro lugar todavía tenía que recorrer todas las pistas que sabía que me esperaban más adelante tenía una leve sospecha de su naturaleza internamente estaba deseando estar equivocado y el escultor muy bien otra palanca también está rota pues esto se arreglará en otro sitio podemos ir por aquí y por aquí primero a la izquierda creo que necesito un mapa no pienso saltar otra vez al vacío por aquí estoy fuerte ¿verdad? que menuda piedra que hemos hecho para esto vale, pues aquí ahora hay que hacer lo mismo y ahora qué joder, ¿qué es eso? ¿qué es eso? digo yo que habrá que darle es un ascensor no puedo hacer nada con esto estos son objetos estos son objetos que cogí en la fase anterior aquí no creo que sirvan mucho y aquí no tengo nada más ¿qué? bueno, pues algo habrá que buscar a este juego no puedo jugar cualquiera hay que tener rodaje con el ocuero hay que tener rodaje con el ocuero su rostro su rostro era el de una de las personas desaparecidas que me habían ordenado buscar mientras investigaba este caso era un hombre que había sido visto por última vez con el escultor en una de sus esporádicas excursiones fuera de su mansión el cuerpo de la escultura tenía un estilo clásico que pretendía alcanzar la perfección pero su rostro pedía ayuda a gritos empudecidos y me miraba suplicándome algo que nunca podría terminar de comprender había algo en estas estatuas que me mantenía alerta no lograba entenderlo para mí eran simples estatuas y no podían hacerme ningún daño pero aparentemente para el escultor eran algo más la representación de la fuerza el poder y la belleza aplicados al castigo de cualquier mal invasor esa sensación se impregnaba en mí y de a poco comencé a temer a las esculturas sin poder sacarles la vista de encima es que bien, solo faltaba eso y gracias a esculturas nos ha ganado bueno, vamos para aquí otra vez eso que ha sido sonido ambiente otra cultura más ahora es un museo gente mirando la cultura esto es como lo de antes otro que no puedo abrir ni hacer nada con él bueno, vámonos de aquí aquí yo creo que sí que puedo saltar un museo incluso es enorme esto es un museo la sensación de altura es bestial que poco me gusta eso a lo mejor se puede coger otro más a ver si me da alguna pista esta estatua tiene como como 4 o 5 metros de altura más o menos ah, una llave supongo que si acerco esto podré saltar voy a empujar también no, 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 no no, no, no no, no ahora que hago correr como una nena donde has dejado la llave a ver, alguna idea claro, como no es que bueno, este juego no lo he dicho pero no puedo hacer nada no tengo armas, no puedo disparar no puedo hacer absolutamente nada la llave podré abrir esto con la llave tengo que seleccionar la de... no, 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 no coge lo que necesita si huye claro supongo que con la llave podré abrir esto pero no lo tengo claro tampoco otra vez igual que antes vamos, vamos, vamos vale, ahora llevo la llave seleccionada esto era solo que más rápido venga, ya la tenemos no sé si tengo la llave vamos, no te pares a mirarlo ahora sí bueno, no fue para tanto, ¿verdad?